Yo solo quiero un beso Mami yo se los dije Que para nosotros no existe el límite M Music Que pasa toda la noche junto a mi Que hay que creer lo que hacer Para ser yo de tu piel Y para poderte convencer Regálame o que sea una noche No hay nada más Y te aseguro nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven mujer Me quiero ser dueño de tu piel Esta noche luna llena Debora meses que tienes hambre Regálame otra más, me encanta como los lambes Subí, bajada y viene como marea Una mirada, sé si se badea Tú mi lobo y yo tu presa Haciendo estragos encima de la mesa Comiéndome esa cherry como si fuera fresa De chocolate, véndamela No puedo estar tranqui Regálame otra de esas que chapa el agua al parque Y es que tú me vuelves loco cuando lo agarras poco a poco Chiquilla, pues te jura que la noche es de la noche Y es que tú me tienes loco en Puerto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mi disfrúdate el momento Regálame aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si en las noches jueves, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Y regálate tan solo una noche conmigo nada más Y yo te apuesto que mencionarás mi nombre por ahí a las demás Y dime que tengo que hacer para poderte convencer Yo quiero una noche de placer, atrévete Regálate la noche nada más, baby en la cual Podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven, la noche brilla Y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas De todos tamaños, de todos colores De todos sabores, pasas, lo tengo con dones Le voy a decirle al padre que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Por serte mía yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Tú me tienes loco envuelto y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mi disfruta del momento Y es que tú me vuelves loco cuando lo agarras poco a poco La chiquilla no te jura que la noche de hoy yo te la robo Tú regalaste otra noche de aventura con los lobos Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer No, 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 no. Toficial Remix Otro nivel de música J. Álvarez el dueño del sistema Baby Rato y Gringo Alcángel Montana de producer Con más flow que ustedes La maquinaria Flow is back Ya tú sabes, Baby Rasty Gringo es el lujo de mayor trayectoria Chey Álvarez y Alcaño ¡Muévanse! Papito no miren pa' acá que esto es otra liga Los Lobos DJ Nelson, Perreque, la maquinaria papi